o este corte, mi querida Nancy, ¿qué piensas de esto que incluso también critica el presidente Andrés Manuel López Obrador, que uno de los ministros que él postuló, Juan Luis González Alcántara Carrancá, participó en esta marcha por los privilegios? Por cierto, ¿cuántos miles de trabajadores del Poder Judicial y no salieron todos a marchar? Pues uno entendería que si son tantos miles de trabajadores que podrían verse afectados por extinguir los fideicomisos, ¿saldrían todos, todititos, cada uno de los trabajadores del Poder Judicial a defender sus derechos? Pues no, todo parece indicar que han quedado a ver con la marcha, llama la atención que también haya marchado, el exministro José Ramón Cosío, y que un magistrado, Reyes Rosas, que fue orador de la marcha a favor de los fideicomisos, fue uno de los que liberó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. ¡Puro personaje, mi querida Nancy! Vicente, y fíjate, en el caso del ministro González Alcántara Carrancá, pues decir, el propio presidente ya lo ha mencionado en otras ocasiones como uno de los dos que traicionan al movimiento de transformación, en el sentido de que llegan a este cargo tan importante como es ser ministros y ministras de la Corte, por, pues eso, por la invitación que les hace el propio presidente y porque el presidente lo sugieren las ternas al Senado de la República. Y no solo es González Alcántara Carrancá, también es Margarita Ríos Farjá. Ambos, inmediatamente que asumen el cargo, se unen a estos grupos conservadores dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitan las máscaras, pues ahí sí ya con el sueldo este multimillonario, ¿no?, con todas las prebendas de por medio, con todas, además, las oportunidades para generar estas acciones leguleyas o acciones legaloides donde se daña al pueblo de México y se beneficia a grupos de intereses creados o a grupos de poder, lo cual los va colocando en una especie, pues, de, como de comitiva, ¿no?, de estos grupos poderosos que en realidad no ven por el bien del pueblo. Entonces, en ese contexto se da que este es el único ministro en funciones que va a marchar con un cinismo impresionante, ¿no?, porque en vez de ya cumplir con la Constitución y no ganar más que el presidente de la República, en realidad va a, pues, defender los privilegios que en un futuro le van a tocar. Y mira, Vicente, dentro de las propias reflexiones que ha hecho el Senado de la República, particularmente el Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, hay un documento donde se analiza jurídicamente estos fideicomisos y por qué es viable su extinción. Y nada más voy a referirme a uno de ellos, que es el primero que mencionan en este estudio jurídico. Se refiere al fideicomiso de pensiones complementarias de mandos superiores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este fue creado el 3 de abril de 1996 y su estructura, el fideicomitente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fiduciario es nacional financiera, el fideicomisario son las personas que designe la propia Suprema Corte y se señala en este análisis que este fideicomiso tiene como fin administrar e invertir los recursos líquidos con la finalidad de ser destinados al pago de pensiones complementarias de mandos superiores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no es para la base, no es para el vigilante, no es para la secretaria, no es para la persona que lleva los documentos, los archiva. No, 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 esto es para ministros y ministras. En retiro es de ahí para abajo los mandos altos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, quien estuviera en el cargo de oficial mayor, quien estuviera en el cargo de director de derechos de recursos humanos, etc. Y son pensiones complementarias. Esto es muy importante porque también hemos escuchado en algunas entrevistas al ministro Luis María Aguilar, que por cierto no ha respondido sobre este conflicto de interés que documentamos en la revista Contralínea, porque es juez y parte, por estar siendo parte de este Instituto Mexicano del Amparo, que litiga contra el gobierno del presidente López Obrador, y luego en la corte él mismo resuelve asuntos que ha litigado este Instituto Mexicano del Amparo. Entonces, este personaje, Luis María Aguilar, ha declarado que pues es porque a veces la pensión del Issste, pues no te alcanza, según sus propias palabras, entonces que necesitan un complemento. Pues sí, pero ese complemento es millonario, Vicente. Y además están mintiendo, diciendo que ese dinero lo dan los propios trabajadores. Y fíjate que esto es falso, porque en este análisis jurídico se dice que el patrimonio de este fideicomiso se integra por una aportación inicial y aportaciones futuras de la Suprema Corte, no de los ministros, no de los altos mandos, no, no, no. Con dinero público que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, con dinero del pueblo de México. Además, se nutre con los rendimientos que se obtienen en la inversión de los fondos líquidos de este fideicomiso, es decir, los rendimientos que genera la especulación. Y además, con las comisiones primas, intereses y demás recursos provenientes de la administración e inversión de los recursos líquidos de este fideicomiso. Bueno, ¿esto qué significa, Vicente? Pues que los ministros, las ministras, los mandos altos, no ponen ni un pesito para estas pensiones complementarias. Todo lo ponemos nosotros, el pueblo de México, porque esto es recurso del erario de la nación, sacado del erario que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante saberlo porque en todo esto se nos han dicho muchas mentiras, tantas como esta del senador que mencionas, Vicente, y que es importante analizar con datos duros. Esos son, es solo un ejemplo, no me voy a tardar todo el segmento o todo el programa hablando de los otros 12 fideicomisos que se buscan extinguir, pero van en esta misma línea, Vicente. O sea, no se trata de las prestaciones laborales, no es el sueldo, son adicionales, adicionales que se pagan de forma multimillonaria a una pequeña élite de este Poder Judicial de la Federación que siempre se ha servido con la cuchara grande y que, pues, al mismo tiempo han abusado del poder en todas sus formas y además nos dicen que si no se les da toda esta millonada se van a corromper. Bueno, pues ya están corruptos, se corrompen a cada rato y además les pagamos la millonada. Es hora ya de que se democratice este Poder Judicial, Vicente. Gracias. Gracias. Gracias.